Bueno, se han sumado gente de distintos lugares de Córdoba, porque siempre vienen. Mauro, consultarte si para las personas que están escuchando y se quieren inscribir, ¿cómo tienen que hacer? ¿A dónde se tienen que comunicar? Bueno, se pueden comunicar al 351-383-8157, que es mi número. Ahí les vamos pasando info y los vamos inscribiendo. Y si no, pasan por la MSG, vamos a hacerle 458, que está en la bicicleta de Vikeman, que ahí los pueden inscribir también. Perfecto. Repasamos rápidamente la información. 24 de enero, desde las 6 de la mañana, van a partir desde la Doma. Desde la Doma, sí, desde la puerta de la Doma. Siempre hacemos ahí como tenemos espacio, hay espacio para estacionar los autos y todo, entonces nos hablamos de que hay que incluirnos. Mauro, agradecerte el contacto y seguramente nos estaremos comunicando en post, el post después del domingo, ¿no?, después de la ida hacia Hongamira, para, bueno, charlar cuántas personas han sumado, cómo la pasaron y de cómo se desarrolló el evento que estás organizando. Bueno, bueno, después nos comunicamos y bueno, espero que nos vaya bien y gracias a ustedes que siempre tenemos esta nota, que cuando escucha a la gente se suma en un momento. Perfecto, muchísimas gracias. La palabra de Mauro Navarro en la previa...